Hola amigo de vidas en red ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Algunos os preguntaréis ¿Por qué llevo gorra? Y yo os preguntaré a vosotros ¿Dónde habéis estado esta tarde en Twitter? Bueno, pues... Esta tarde me estaba cortando el pelo Tranquilamente, sin... Una cosa rutinaria Y mientras me estaba cortando el pelo Tuve una idea Una idea que ahora os contaré La idea es... Sabéis que llevo tiempo apoyando a Jake Wallenstein El blogger que está pasando una mala racha Y pensé... ¿Qué tal si hacemos un pelo maratón? Simplemente lanzo un reto por Twitter Y hago una hangout en vídeo Que ya estará por ahí disponible Y el reto es levantar 50 euros De donaciones Para ayudar a James A pasar esta mala racha Bueno, pues... Lo lancé en Twitter Lancé una hangout Y vosotros Vosotros, estimados espectadores Estuvisteis apoyando Eh... Conseguimos El objetivo Y conseguimos duplicar el objetivo Creo que han sido... 130 euros Al final pondré un detalle de los donantes Y de las cantidades Y de las cantidades que se han aportado Más del doble Del objetivo Que eran los 50 euros Más de 130 euros Que conseguimos levantar de fondos Para echarle un cable a James Y si queréis Este es el vídeo De como mutilé mi pelo De como... Acabé... Totalmente... Con mi pelo... ¡Craneal! Bueno amigos Pues tal como... Lo he dicho Tal como lo he prometido Voy a afeitarme la cabeza Estoy... De verdad Estoy muy emocionado Por vuestra impresionante solidaridad Sois unos cracks Sois unas buenas personas Voy a poner el trípode Me estoy dando prisa porque Quiero que mi mujer me encuentre ya afeitada la cabeza Gracias por acompañarme En ese streaming de vídeo Y... Y vamos a... A empezar Y vamos a empezar Haciendo algo muy sencillo Que es... Quitarle el peine a esto El último Moicano Bueno amigos La fase 1 superada Y ahora... Llega el momento de... Bueno... Ahora empieza la parte divertida del asunto Os aseguro que esta cabeza nunca ha visto pasar una cuchilla Y... 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 Bueno... Esto... No es que... No me haya quitado la espuma Es que eso ya ha sido blanco Impresionante, ¿verdad? Pues... Eh... Daros las gracias A todos los que habéis colaborado Y... Bueno... Este es el resultado Vosotros... Colaborasteis... Y... Converso... Cumplió ese reto Y... Amigos... Este es el momento Breaking Bad La hora... Me dice mi mujer cuando me vio Parece que llevas puesto uno de esos plásticos encima Bueno... Esto es algo único porque esta calva Sí... Esta calva... Nunca ha visto la luz del sol Así que... Me voy a pasar un verano con gorrita Y lociones... Protectoras solares Para que no me achicharre Porque es que... Esto... Con que le dé la luz de un flexo Puede acabar incandescente Bueno... No solo me lo he... Rapado... Si nada más... Wilkinson triple hoja... Desechable... Ha pasado por aquí... Bueno... No quiero que... No me gustaría... Que acabara... Esta pequeña ola de solidaridad con James... Me gustaría que siguiera más y más... Así que... ¿Por qué no... Afeitarte la cabeza? Chicos... Chicas también... ¿Por qué no? Vamos a... Vamos a crear una tendencia en internet Si quieres apoyar a James Wallenstein, el videoblogger Afeítate la cabeza Afeítate tu cabeza en señal de solidaridad Y... Si puedes... Escríbelo a un correo de apoyo Si no tienes dinero... Sencillamente... Oye... Escríbelo a un correo Oye James... Estamos contigo... Yo no puedo ayudarte pero... Pero... Pero quiero que... Decirte que tu situación... Me afecta... Me importa... Y deseo que vayas a mejor... En estos momentos... Donde James... Está demostrando... El tipo de ser humano que es... Con humor... Con ganas de luchar... Pues... Esas palabras de ánimo siempre son... Como dice él... Muy bien recibidas... Así que... Aporta... Escribe... Y... Afeítate la cabeza... Muestra... Tu apoyo... Y este verano... Chicos, chicas... Liberados de vuestros pelos... Momentos Hare Krishna total... Momento Breaking Bad... Gracias a todos por colaborar... Eh... Las donaciones... No han ido para mí... Han ido directamente a la cuenta de Paypal... De Jake Wallestein... Ahí está su canal... Podéis verlo... Y podéis ver... Eh... Su cuenta para... Para echar una mano... Gracias... Por hacer... De este mundo... Un sitio... Mejor... Y un sitio donde vale... La pena... Vivir... Hasta pronto, chicos... Os quiero... Si... Os quiero...